Bien amigos, estamos aquí con Fritz Ay, 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 que le vamos a hacer la casa Vamos, crack, te hacemos la casa Y tú me enseñas a pescar, como acordamos en el capítulo anterior Venga, construimos Pim pam, pim pam, como construye casas Este menta, eh, pim pam, pim pam, pim pam Increíble A ver, crack Tiene los ojos como muy rojos, ¿no? Oh, 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 que tal Esta chota sí que tiene buena pinta Ahora le podré dar un respiro A mi pobre y calva Sí, hijo, porque madre mía, echote cremita o algo Y le guarda la del sol Lo que era es que se me ha olvidado mi parte del trato Aquí tienes la caña de pescar Es muy fácil de usar Es esa soldada en el agua Habla como un vieje Cuando te acercas a la caña y al suelo Ten paciencia Tarde o temprano los peces acaban picando Y verás Más fuerte, vale, intentaré alejarse Pero tú eres más fuerte Tienes la caña de ti, pero sin prisa Un ritmo distinto Te acostumbrarás Vale, darse una cuanta vez Y ahorrarás mucha energía Intenta, venga, intentámoslo Venga Pues no da la caña de pescar Me imagino que la tendremos aquí Eso es Vamos a la pesca Que calienta el sol Que calienta el sol Chibiri-biri-poro-pom-pom Vale Vamos a pescar Imagino que cuando abuelita se hunda Tiraremos A ver Se mueve un poquito Izquierda-derecha Ah, vale, vale, vale Cuando se cierren las ondas Entonces hay que darle un tironcillo Caballa Ingrediente de pescado La cosa está fácil Vale, vale, vamos a probar O sea, que es cuando las ondas se cierren Vale Igual que aquí se abren las ondas Pues cuando pique y se cierren Hay que darle tironcillos Venga Ahí, perfecto Vale, vale, vale ¡Ole! ¡Ole! ¡Una anchoa! ¡Tenemos una anchoa! Muy difícil de pescar Venga, vamos a coger una más A ver, a ver Venga, eh Que lo tenemos ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Venga Pica A la de una A la de dos ¡Pícamelo! Vale, ahí va Ahora Eso es Eso es Venga, lo tenemos ¡Una alveja! Bueno, 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 bueno ¡Crack! Ya sé pescar Soy una auténtica máquina pescando Ponte las manitas Ahí ¿Qué me dices ahora? ¡Ah! ¿Qué tal? Parece que has cogido una buena pinta Pero si eres muy bien grande y gordo Muy bien Espera Este pobre se ha tragado de una botella Con una carta de su... ¿En serio? Déjame que te la lea Bonjour, Charles Bueno, en francés, loco De verdad, espero que este mensaje llegue a tiempo Teresa, Brenda y yo nos hemos separado Estoy atrapada en la isla horrible en el medio de la nada Preferiría que esto no se alargara mucho ¿Podrías venir a buscarme? Isla horrible en medio de la nada ¡Cecil! No, no parece que esté contenta Venga, vamos a hablar con papá Para contárselo Y poder ir a rescatar a los demás Eso es un detalle Me ayuda a sobrevivir en aquel banco de arena Estoy seguro de que sabrá darle un buen uso ¡Ojo! La lata de Fritz Huele un poco pescado, viejo Pero eso no disminuye en absoluto su utilidad Fritz siempre está pensando en ti Ahora puedes llevar un alimento más ¡Qué grande eres, Fritz! Tú sí que sabes, bandido Bueno, bueno, por cierto A ver En la isla perdida en medio de la nada Ah, en esta isla Vale, vale, vale Ya la tengo localizada Ya la tengo localizada Así que soy una máquina Increíble ¡Vamos! ¡Papá, papá! Te voy a contar una historia Pero antes vamos a terminar de hacer la misión De entregar los alimentos para el estofadín Vamos a lanzar un poco de todo hoy Tenemos que coger luego más madera Para hacerle la casa a los demás Pero bueno, en fin Poco a poco A ver Nos venimos aquí, ¿vale? No sé muy bien qué quiere cada uno Pero yo entiendo que, por ejemplo Eh... Venga, vamos a poner el pez este para este La cebolla para ti Tienes que la cebolla Eh... La cebolla para ti El tomate para ti Por eso de color Para ti la patata Por eso de color Aunque en realidad sería el maíz Bueno, da igual Venga, hay para ti el maíz Os ha tocado así Venga ¡Estofado! ¿Le mola? ¿Le mola? Pues hemos acertado, eh ¿Anda? ¿Esto para adentro? Vale, bueno Hemos acertado con este Nos ha sido un corazoncito Y ya tenemos estofadito, ¿no? ¿Salgo ya o no? Me acerco a la olla Probamos el estofado Ahí, con la mano Dí que sí Me ha rellenado toda la energía Ahora puedo correr ¿Pero por qué no he hecho el estofado antes? ¡Dios mío! ¡Qué descubrimiento! ¡Increíble! Bueno, bueno, bueno Nos acaba de cambiar la vida Nos acaba de cambiar la vida ¡Papá, menudo estofado hecho! ¿Cómo rescatar a alguien? No me acuerdo de eso Menudo estofado hecho ¡Hijo mío! Ya me ha llegado la noticia de los demás Muchas gracias por tener de vuelta A otro miembro de la tripulación Estoy tan contento De que Fritz estén de nuevo con nosotros ¿Cómo? ¿Que también se ha encontrado Un mensaje de Cecil? Eso significa que también Ella aún está por ahí ¡Increíble! ¡Oh, oh, oh! Me encantaría buscarlo Pero... ¡Ay! Estoy demasiado débil Para levantarme de la cama Men, hijo mío Estoy tan orgulloso de ti Nos ha demostrado a todos Que eres un gran aventurero Y por eso Todo lo que has conseguido Que me atrevo a encargarte Una tarea así ¿Podrías rescatar a Teresa Cecil y Brenda? Estoy seguro De que puedes hacerlo Y que reunirás A nuestra tripulación Vamos a echarle un vistazo A tu mapa Estas islas son grandes Que rodean la isla grande Estamos en el servicio De la tripulación Vamos a buscar a los tres Por lo que os he visto De la isla del noroeste Está rodeada de aguas gigantescas Debes evitarla Así que el dinero Lo dejará demasiado de difícil O sea, al norte no Pero, hijo mío No seas inconsciente Al remar con olas pequeñas Gastarás suficiente energía Como para estar agotado un tiempo En viajes tan largos De exploración Llevas siempre suficiente comida Para que te puedas estar en forma Mike Explora estas grandes islas cercanas A la nuestra Y trae de vuelta a Teresa Cecil Y Brenda Sé que lo vas a conseguir, hijo mío O morirás en el intento Vale, marchando Vale, tenemos que ir a buscar A los demás Eh, a ver Vayamos por partes Tengo unas cuantas semillas Que vamos a plantar Tengo para coger Cuatro Uh, cuatro comiditas Tengo para coger Madre mía Que bien Como es increíble Bueno, vamos a ver Una preguntita Esto no se gasta nunca, ¿no? A ver Sí, sí que se gasta Pero A ver Le va bajando O sea, que esto se Va por tiempo, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Va bajando la barrita verde Y cuando se acabe Habrá que hacer otro estofado Pero mientras que estemos aquí Vamos a poder hacer Un montón de cosas Siempre y cuando tengamos Ingredientes para estofados Cosa que me parece Increíble Vale, pues vamos a aprovechar Y ahora sí que sí Vamos a hacer todo corriendo Y deprisa, madre mía ¿Qué cambio acabo de dar a esto? ¿Ves? Esto ya es otra cosa Ahora ya sabiendo Que puedo correr Todo lo del mundo mundial Sin problemas Venga Vamos a ver En primer lugar Vamos a arreglar Todo un poco Aunque ya tengo para No, a ver Varía, varía No ríes demasiado Que la liamos Venga, ahí Vamos a preparar Los últimos en un momentito Nos vamos a preparar Algo de comida Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Y nos vamos a ir Lo que viene a ser A rescatar a la gente ¿Vale? Eso es Venga, esto no A lo mejor no es bien Falta, pero bueno Ya que tengo aquí Agua para todos Ya que tengo el cubo infinito Que lo llenas una vez Y gastas cuantas veces quieras Hasta que cambies de mano Vale, vamos a ver Vamos a recoger Cositas Eso es Eso es Perfecto Vale, alguna más Para recoger No, no Esto nada Esto nada Esto todavía Nada Esta sí, ¿no? Sí, sí, sí La pata aquí Bueno, bueno, bueno Ahí lo tengo Ahí lo tengo Vale, vamos a cambiar A la pala Ahí estamos Venga Vuelve a hacer el agujerito Que te den esas semillas Eso es Ahí estamos Las zanahorias ¿Había que sacarlas así o no? Uh, la cebolla Venga Más cebollitas Vale, vamos a ver Vamos a ver Cebollitas por ahí Venga, eso es Eso es Mira, mira Mira aún que rápido Mira aún que rápido A ver Vamos a ir recogiendo Que nos vamos a hacer unos cuantos de maíz Y nos vamos a ir Por ahí Eso por un lado Vale, esto de tomate Tengo que quitarlo Y las zanahorias Es que tengo mi duda De si hay que quitarlas Vamos a probar con una A ver Si quito una ¿Me da zanahorias o no? Me da Semilla de zanahorias Vale, eso es que todavía no estaba Vale, había que probar A ver Eh, semilla de zanahorias Por aquí ¿Dónde está la pala? Vamos a hacer un agujerillo más aquí Eso es Vamos a hacer un agujerillo más aquí A ver Semilla de cebolla Aquí Vale Estas son las zanahorias Entonces tengo semilla de zanahoria No Vale De zanahoria nada Estos son los tomates Que de tomates sí que tengo dos Con lo cual Lleamos pala Pero ya los cultivos se empiezan a juntar Pero bueno Todo sea eso Todo sea eso Tómate por aquí Vale Me ha guardado una semillita Por si acaso Por ahí de momento Vamos a dejarlo por aquí Para tampoco Enredar mucho Vale Pillamos el agua Echamos agüita Lo que acabamos de poner Y nos vamos Vamos a ir a dormir De hecho A ver Eso por ahí Eso por ahí Y eso Por ahí Ah y me falta uno Aquí Eso es Vale Ya está Ahora si yo como aquí Madre mía Es que a tope ¿Y cómo va esto? Vale Ha bajado bastante No pasa nada Venga Vamos a cocinar Perdón Tengo dos recetas nuevas Porque me imagino Que una será pescado Pero esto que Selecciona aquí Meto pescado Meto una patatita Y meto un tomatito A ver A ver A ver Vale Esto está fuera de lugar Esto también Este sí Este sí Este no ¿Con cebolla lo quieres? Venga Con cebolla entonces Este no Y este cambio de lugar Espérate Con maíz Macho Es que te gusta el maíz Más que Así no A ver Si yo pongo tomate Aquí Pon tomate Pon tomate No porque ya la has puesto Y la almeja A ver Yo lo puse con patata ¿Verdad? Y me ponía que sí Vale Pero con cebolla no es Y con lo que tenemos Tampoco Pero si cambio esto así Me va a decir que no Claro Esto sí Lo cambio de lado Y eso sí A ver Y esta otra receta A ver Ponemos pescado Patata Y cebolla A ver A ver Este cambio de lado Y esos dos no Vale Entonces yo ahora quito este Quito este Le pongo tomate Y le pongo esto No Si yo le pongo esto Y almeja Por favor de Isus Pero bueno A ver Que lo tenemos A ver Venga Ya descubriremos ¡Vámonos! Madre mía Niño Madre mía En un momento Se me va a medir el capítulo En un momento No he hecho la comida Mierda Ay Dios mío Échate una de comidita Para mí Tengo 8 19 Venga Comida No tira Que esto Te hemos dormido mucho No puedo más ¿No? Así una más podía De verdad No podía más Venga Sí De verdad quiero salir Vale Pues venga La cosa es que ya tenemos El puchero este Para hacer un montón De cosas por aquí Es de noche No sé si dormir Nah No vamos a rescatarla A la isla de noche Vamos a hacer un rescate Locturno Porque así que Porque así somos nosotros No sé que he dicho antes Pero sí Porque así somos nosotros Monta Miramos mapa ¿Vale? Vamos a ver Tenemos que ir Hacia la izquierda A la isla del medio Perfecto Pues ven Vamos por aquí Tranquilamente Con calma Sosegados Que vamos a rescatarla Vamos Cecil Que ya vamos En tu búsqueda Aguanta Venga Dale Rema Venga Rema Venga Dale Rema Dale Vamos en la cresta De la ola Niño Estamos en la cresta De la ola Vamos Que vienen las olas Uuuu Como gasto de energía ¿Eh? Como un cambio Eso es A la paja Que hemos descubierto Una isla nueva ¿Qué es esto de aquí? Uuuu Manzanita Nuestro barril de manzanas Increíble A ver Busquemos a Cecil A Cecil Busquemos Bueno Pues No No aparenta todavía Cecil Cecil ¿Dónde andale? ¿Dónde andale Cecil? ¿Estás perdida? Yo te encontraré Cecil O no También te lo digo Un barcazo En la parte del barco A ver A ver A ver Esta es la primera isla Donde naufragamos Y nos encontramos Ahora vamos a calmarnos Que se me ha acabado Lo del ratito A ver A ver A ver Cecil Cecil ¿Dónde estás? Bueno Teníamos que ir para comida Cecil ¿Dónde estará la Cecil? Este era el El original ¿No? La isla original Donde Donde Aterrizamos la primera vez Bueno Bueno Que Cecil no está aquí ¿Tú? Yo pensaba que sí Será nuestro primer rescate frustrado Vale Vamos a volver al bote Vamos a comer las monzanas Bueno 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 ¿Qué? 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 ¿Quién esperado es esto? Eso es Venga Monta Vale Vamos a ver Mapa Vale Pues si Cecil no está aquí Mi gozo nunca Vale Esto ya lo hemos investigado Todo Nos faltaría esta parte De la isla Ehm Vámonos a esta Vámonos a esta isla Hacia la izquierda Venga Dale Rema Dale Rema Grandes Que nos van a hacer Que gastemos Más energía Y demás No tenemos el rayito Es una lástima Se nos va a acabar La energía bastante De hecho aquí debe haber Unas olas Muy grandes Y enormes Cuidado con las olas Eh Lo gasta muchísimo Más la energía Dale Dale otra ola Madre mía Cómo no lo pasamos Con las olas Voy bien encaminado ¿No? Aquí veo piedras Aquí veo piedras Fondo más bajo Fondo más bajo Estamos llegando A la isla Estamos llegando A la isla Bordeamos por aquí Porque es más lejos Y así gastamos Más estamina Cuidado con las rocas Y llegamos a la isla Increíble Aquí no habrá Otro barril de manzanas ¿No? Barril de manzanas No, pero ¿Qué tenemos aquí? Uh Restos de metal Lindo Uh Un canlejillo Se ha escondido Vamos a mirar bien Todas las puntos De la esquina De la islita Venga Tenemos aquí Ojo Azúcar de caña Ingrediente de especia A todos nos gusta Tomar algún dulce De vez en cuando El azúcar de caña Es la opción ideal Si necesitas una pizca De dulzura En tu vida Ay, qué bonito Tenemos azúcar de caña Vale, teníamos que ir A las islas del sur ¿Vale? Pero yo soy muy grande Y mido a la del norte Llámame Llámame lo que quieras Zanahoria Vale, perfecto Prepara para el viaje Recogiendo la cosecha Y cocinando Sí, sí Ya me he preparado Me iba a ir a las islas del sur ¿Sabes? ¡Ja! Me va a decir a mí Un juego Lo que tengo que hacer Ojo ¿Berenjena? Bueno, bueno, bueno Vamos a plantar Unos cachohuertos Que flipas Vale Rompiendo el juego Así soy yo Vete al sur Pues no, no vamos al norte ¿Por qué? Porque yo no valgo No puedo entrar en esta casa Ni nada Bueno, bueno, bueno Esto es Aquí vivió alguien, ¿eh? Es un pueblecillo En condiciones Además de pescadores Ojito, ¿eh? No podemos pescar No, no No podemos pescar Que no tenemos energía Bueno, pues en esta isla No tiene pinta De haber nadie Así en cuestión ¡Ojo! Que sí, que sí ¡Sorpresa! ¡Teresa! ¡Hemos encontrado a Teresa Buscando a Cecil! ¿Por qué? Porque nos hemos ido A la zona contraria ¡Joder, cariño mío! Me alegro tanto de verte Me has buscado ¡Qué amable eres! Pareces muy alegre Una avent... A ver, parezco muy alegre Te acabo de encontrar Si quieres me pongo el tristón Un verdadero aventurero Como tu padre Por favor, Mike ¿Puedes explicar Cómo hemos acabado En estas sillas tropicales? Sí, hemos nofrado Hace tanto calor Con el sol ardiente Mis ropas son para un clima Mucho más fresco ¿Os habéis encontrado todo? ¿Ya habéis montado un campamento En otra isla? ¡Cómo me alegro! Pues venga, venga Vámonos, vámonos Venga, vámonos ¿Eres una persona mayor? Vale, yayita Pues venga, vámonos Venga, vámonos Que sí, que nos vamos Seguro que nos puedes ayudar Venga, ala Volvé Espera, que hay Ahora volvemos Voy a invertir un poco más, ¿no? Ya que estamos aquí Que buscábamos a Cecil Y nos hemos encontrado con... Con ella A ver Gestionemos bien la isla Tenemos energía Hemos comido Encontraremos a todos Alguien habrá fallecido Madre mía, niño Madre mía, niño Pedazo de isla, ¿no? Ojo, ojo Ojo, isla, ¿no? Ah, ya estamos acabando por ella Vale, vale Es que he dicho Ojo, ojo, isla, ¿eh? Yo voy así grande Hay lagartillos por ahí arriba A ver, a ver Por Dios santo Ojo, cueva Ojo, cueva Nos metemos dentro de la cueva Nos caemos por el infinito No podemos, no nos dejan Pilla manos Si vamos a poder pillar algo, seguro Cuidado con las tablas Que no me fío mucho ¿Hay mapa de esto? No, ¿verdad? Hay una cueva ahí Hemos encontrado una cueva, amigos Parece que las tablas son duras No se caen Oh, para hacer un puente ¿Habrá descubrimientos interesantes? Eh, vamos El tema de la comida A ver ¿Cuánto sube esto? No sube mucho, ¿eh? Así que la exploración Tampoco tiene que durar mucho Tú come Eso es De momento come eso Luego ya veremos Por este fondo De la cueva Lograremos llegar al fondo De un secreto Aqualante jamás Haya descubierto nadie En estas cuevas Se esconderán monstruos marinos Esto es muy grande Y me estoy perdiendo La cueva será Un pequeño laberinto Esta música me pone Un poco tenso Verás tú Para dar la vuelta Ojo Ojo trampilla Arras ¿Qué es esto? Hay una lámina firme Encajada en el suelo Si tuviera el componente Apropiado Podría crear Una escalerilla Aquí Pero como no tenemos El componente apropiado Nos iremos Sin más ¿Alguien sabe Por dónde tengo que volver? Antes de que se me Acabe la energía Esto parece Que sube y baja Pero alibad Alabad Y libid Que baja No sé lo que digo Pero yo me entretengo El caso Es que tenemos que volver Con esa muchacha Para rescatarla Pero No sin antes Quedarnos sin estamina Lo cual Quiere decir Que como siga hablando así La voz se me va a quedar Para chupar Así que mientras bajamos Bajamos No Bagamos Por esta cueva Salimos en busca De la muchacha Es que me entro en la cueva Y Me transformo Loco Bueno vale Vamos a ver Hemos visto la zona izquierda Ya Ojo cuidado No pueda subir ese escaloncito Tranquilo Con calma Hay que te cojo Hay que te cojo Uy Se mete en el agua A tu trapo Bueno vamos a coger Vamos a coger a la muchacha No vamos a volver Porque ya me estoy yendo de tiempo Vale Se nos está alargando esto de más Así que corre 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 por Dios Por tu vida y por tu estamina Corre Rescata Yallita Vamos Yallita Ya vengo a que me hagas una ropita En casa Vale vámonos Vámonos Ya he descubierto la cueva Volvamos Te llevo a casa Y se lo contaré a mi papá Para que esté orgulloso De nosotros ¿Cómo va el caldero? El caldero ya se ha acabado Bueno Para ahora podemos poner Más ingredientes Con más gente Para hacer un calderito En casa Y plantar Y todo Bueno pues básicamente Bueno Le cojo una zanahoria Ya que está aquí Ay Ya tengo zanahoria Vamos a quitar la pala Ves Y así ¿Sabéis cómo quitarla? No 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 me tangues Por Dios Ahora Dame la semillita Dame dos A ser posible Una Bueno pues una semilla Ya la plantaremos Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Ya hablaremos con ella En el próximo episodio Porque se nos está alargando esto mucho Veremos que nos cuenta Seguiremos plantando Haremos otro cocido En el cual nos permitirá Hacer mucho más rápido Todas las cosas de casa Y nos iremos Ojito eh A las islas del sur Ahora si vale Ahora si nos vamos a ir A estas islas del sur Para rescatar a los demás Nos iremos primero a esta Pasando por aquí Comeremos Bajaremos por aquí Descubriremos un nuevo mapa Incesante Y emocionante A su vez podemos pasar por aquí Hacer dos rescates en uno Volveremos aquí Tendremos a todos O casi todos los integrantes De la familia Ya reencontrados Con los otros Y a ver que nos dan Que nos proporcionan Que cosas nuevas Nos esperan Pero todo esto y más En el próximo episodio